Bueno, estoy aquí con dos personajes que seguramente ustedes conocen muy bien. Entonces, primero, Mateo, ¿en qué estamos hoy? ¿Qué estamos haciendo? Hoy estamos entrenándonos para hacer mejores videos para las redes sociales, obviamente políticos. Ah, bueno, ¿y cuál es la idea con esto? ¡Jerome! Hola, Uma. Bueno, pues la idea con esto es llegar a más personas, a más público en redes sociales y contarles de forma muy sencilla nuestras ideas políticas. ¿Por qué no los invitas? ¿Por dónde los encuentran? Bueno, pues nosotros hacemos contenido sobre todo sobre reforma pensional, reforma a la salud, en No Con Mi Ahorro. Entonces, pues a mí me pueden seguir en arroba soyjeromrayalpiso y a nuestro equipo en arroba noconmiahorro. ¿Cuál es el objetivo final de esto, Mateo? No, el objetivo final es incidir en la opinión pública, en una opinión pública que obviamente está llena, está entregada a las redes sociales y pues que en las redes sociales obviamente la gran cantidad del contenido que se desarrolla es un contenido pues, digamos que tibio y si no tibio pues por lo menos ir a favor del gobierno. Entonces nosotros lo que buscamos es fortalecer los argumentos y fortalecer la mejor manera de hacer contenido. Pero esa es la mejor palabra, argumentar. Una oposición y una generación de contenido argumentada, no con mentiras. Nada, para nada. Y ni siquiera con groserías, esto es argumento y dato, porque el dato me mata el relato. Ese es lo que dice, pues. Saludos, chao. Chao. Chao.